La agenda temática de la Red Gira sufre un cambio radical. Ahora el tema de seguridad y derechos humanos son una prioridad de la Academia en la región centroamericana. Académicos de universidades de Nicaragua, El Salvador, Honduras y España que conforman la Red Gira se reunieron en la capital hondureña para la aprobación del Plan Trienal 2012-2014, donde una de las prioridades fue sentar las bases del proyecto de seguridad y derechos humanos que se orienta a beneficiar a más de 35.000 centroamericanos. Ya hoy hubo la primera reunión directa con el IUPATS y esperamos que haya una sinergia con los investigadores en seguridad y criminología que tiene la UNAM León, con la maestría en derechos humanos y seguridad que tiene la Universidad de El Salvador y que se cree un primer taller de discusión para presentar una propuesta regional interuniversitaria de trabajo en el tema de seguridad ciudadana. Se está tomando como primera fase de esta acción, entonces por tanto no sabemos cómo se va a concluir, pero sí que ya hay una reunión de las universidades de la red implicadas en lo de seguridad y derechos humanos para ir especificando cómo abordar la cuestión. El primer nivel de trabajo va a ser precisamente el intercambio de experiencias. Ha habido una serie de experiencias que han sido muy interesantes, pero están atomizadas, están separadas y lo que se pretende es tratar de dar una perspectiva regional centroamericana al tema de la seguridad y derechos humanos. La propuesta de seguridad y derechos humanos contempla la creación de poc grados a nivel regional, a fin de aportar soluciones al fenómeno de la violencia desde la perspectiva de la academia. Una de las líneas que puede haber es que precisamente la formación de profesionales, pero también ser propositivos en el terreno político y para los diversos niveles de autoridad que hay en los diversos países. Yo creo que ese puede ser un tema de mucho interés, que junto con otros como desarrollo local, por ejemplo, o los proyectos educativos que hay, pueden abrir nuevas perspectivas de desarrollo humano en la región. Es dentro de este contexto que uno de los acuerdos más importantes en el plano académico es la movilidad estudiantil a nivel del Istmo para el segundo semestre del año 2012. La movilidad de estudiantes, y hemos definido ya algunas áreas, ¿verdad?, veterinaria, hemos también considerado el área de educación, la parte de salud y también la parte de seguridad, ¿verdad? Entonces, en esos temas van a estarse moviendo estudiantes de las diferentes universidades que participan en la red. Uno de los retos de la red Gira a corto plazo es lograr una mayor articulación de las universidades y su vinculación con la sociedad centroamericana. Ramón Morales, UTV.